¡Suscríbete! Nada más me metí un poquito contigo en el final del programa y justo pues me la devolviste en el primer turno que tuviste, que fue en el siguiente partido. Bueno, Chiqui, yo creo que el que te conozca sabe perfectamente qué tipo de jugador eres. Me imagino que la semana pasada dijiste, bueno, pues otro más, ¿no? ¡Otro más! No, no, hola Rubén, ¿qué tal? No, a ver, es mi manera de jugar, si estoy confiado, tiro desde donde sea y tengo suerte, bueno, hay a veces que tengo suerte de meterla y otra, ¿no? Y parece que estamos de cara. Bueno, en cuanto al partido de hoy, hoy ha demostrado el equipo, ya ha visto mucha gente encima que se retransmitía el partido, que este equipo, pese a la juventud que tiene, sabe hacer tipos de partidos muy diferenciales, habéis entrado muy bien en el partido y de repente, sin verlo, os habéis visto con 0-2, cuando volvéis otra vez a retornar otra vez al buen juego, os hacen el tercer gol y aún así el equipo ha dicho, vamos a intentar hacer ese 1-3 antes del descanso para ver qué pasa, y no solo el 1-3, sino que ha llegado ese 2-3. Y al final el partido, una remontada que, en preferente, yo creo que pocas veces se ven. Sí, más contra un equipo que es muy bueno, muy veterano, es lo que dices, hemos entrado muy bien al partido y nos hemos encontrado con 0-2, pero la sensación dentro del campo, decíamos, si es que se puede, retocábamos un par de cosas y se podía, y por suerte nos hemos ido 2-3 al final. Hemos entrado a la segunda parte con una jugada de Diego, muy bien, hemos empatado y ya eso nos ha subido para arriba hasta la remontada. Encima eso, no solo termináis la primera parte bien, sino que empieza la segunda parte, seguís con ese dominio que habíais empezado en el partido, y claro, yo me imagino que si la actitud del equipo cuando ha salido del vestuario era, vamos a remontar, claro, si en la primera jugada conseguís el 3-3, al final eso se lo cree todavía más el mensaje. Nos hemos encontrado con eso, Diego es que es muy bueno, y nada, y sí que tenemos que ir partido a partido, estamos creciendo, cada vez estamos jugando mejor, bueno, hoy nos hemos defendido tan bien los 11, pero bueno, es igual, se ha ganado y que es lo importante, y a seguir creciendo. Bueno, dices que Diego es muy bueno, eso yo también lo sé y ya se lo dije en el programa, pero tú no te quedas, tú y Guille, no os quedáis cortos, me imagino que además he escuchado a Guille que estabais hablándolo antes de ese cuarto gol, que estabais hablando qué es lo que ibais a hacer, me imagino que hubiera pasado igual al revés, porque tanto él como tú estabais metiendo muchos balones por detrás, o de lateral, o de defensa, estabais tirando ese tipo de demarque, y al final, claro, con un equipo, con los dos medios centros que he visto hoy, que así es fácil jugar. Sí, a ver, en la anterior jugada del 4-3, he visto que no me seguían, he tirado el demarque, y se lo he dicho, digo, Guille, en la que puedas, yo te lo voy a tirar, sin mirar, pónmela ahí, el cabrón tiene un guante, me lo ha puesto y por suerte he podido meter el 4-3. El arranque del equipo, del Real Anjuez este año, en pretemporada posiblemente, cuando se veían sobre todo la juventud del equipo, los nombres de los jugadores, podía pensarse que iba a ser difícil que un arranque de un equipo joven fuese así, sobre todo porque los equipos jóvenes suelen ir de menos a más, vosotros, si va a ir de menos a más, yo no sé cuál es el tope, porque hoy he visto el equipo, es verdad que seguramente en días anteriores habéis defendido mejor, pero yo lo que he visto, que este equipo tiene mucho peligro. Sí, 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 en pretemporada es verdad que los seis que nos quedamos del año pasado, seis, siete, éramos los más veteranos, luego los fichajes éramos jovencitos, pero han venido con ganas, escuchan, aprenden, y somos todos una piña, y es lo que nos está pasando desde el inicio de arranque que estamos. La última, si hoy era un partidazo, lo que se iba a vivir aquí en el deleite contra el Villaverde, la semana que viene para la escuela, otro equipo que ha empezado muy bien, otro equipo que además tiene también esa juventud en la plantilla y que está demostrando empezar muy fuerte, al final, lo hablaba con el míster, es que da igual, el Pinto, por ejemplo, que estas últimas semanas estaba ahí abajo, puso los problemas aquí, ganó la semana pasada, al final es que hay partidazos, 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 semana tras semana. Este año, bueno, lleva dos, tres temporadas preferentes, que es muy difícil, da igual el equipo que sea, y sí es verdad que empezamos con equipos que parecían que no, pero, por ejemplo, el campamento, yo les conocía y me gustó, y eso, hay muchos equipos este año. Bueno, Chiqui, muchísimas gracias, muchísima suerte, que sigamos viendo las redes sociales del Real, en juez que meten muchos goles desde el centro a campo, porque se desobra que ese golpeo, lo tienen muy pocos privilegiados, y tú eres uno de ellos. Muchas gracias, muchas gracias, Rubén, por tus palabras. Gracias, Chiqui. Un saludo.